De las difíciles pruebas de los guerreros ECOES exclusivas para los aguerridos comandos se encuentra la marcha de 10 kilómetros, todo un reto y todo un desafío para la resistencia física y mental. Tras forrarse con estas sagradas bendiciones y luego del calentamiento respectivo, los comandos hombres especiales para misiones especiales lanzan su grito de combate. Con la fe como soporte básico, cada grupo tiene su manera de motivarse. Esta vez el reto es la marcha de 10 kilómetros, el último de ellos con una exigencia adicional. En medio de la ansiedad y el calor reinante, los 10 comandos que integran el equipo se meten en esa carrera contra las dificultades y como de costumbre, contra el inflexible cronómetro. Separados prudencialmente, los distintos equipos van abandonando la salida con un fervor y una agilidad que con el paso del tiempo y con el consecuente agotamiento van desapareciendo y las botas parecen ya no del liviano cuero, sino del más pesado plomo. Revitalizados por ese ansiado punto de hidratación y esgrimiendo su espíritu de guerreros invencibles, se aprestan a cumplir con la última parte del reto, justo cuando las fuerzas ya están muy justas, como el caso de este rezagado que, como sea, debe unirse otra vez al grupo para no perjudicarlo. Este pesado tubo de 10 arrobas, es decir, un poco más de 100 kilos, es el lastre que deben cargar en el último de los 10 kilómetros. Acosados por sus competidores, algunos se ven obligados a usar los relevos, que en unos casos es de dos, en otros de tres y los más coordinados, que con cuatro comandos transportan el pesado cilindro metálico. Con los más de 40 grados centígrados apuntándoles a la voluntad, estos héroes echan sus últimos restos para terminar la difícil prueba. Entregando todo hasta el último metro y después de casi tres horas de dura exigencia, el brillo de la victoria aparece para premiar a estos incansables hombres, que encuentran en una vivificante hidratación y una necesaria relajación las mejores recompensas a un esfuerzo casi sobrehumano en el que confirman su casta de soldados multivisión. El informativo insignia.